Luego de nueve años fue capturada la niñera que asesinó a una bebé de solo dos años. Ella cayó en un operativo policial en el distrito de Surco. La madre de la víctima pide celeridad al Poder Judicial para que no la liberen y exige la máxima condena. Nueve años después se encuentra en manos de la justicia. Vanessa Yatsi Aguirre Villarreal fue detenida en un operativo policial por falsificación de identidad. Ella es acusada de golpear y asesinar a una bebé de solo dos años cuando la cuidaba en una casa de San Juan de Miraflores. En el 2015 fue sentenciada a seis años de prisión, pero escapó. El fiscal decidió mandarla a resguardo domiciliario, bajo la custodia de su padre, en confianza que no debió ser así. Debió quedarse ahí hasta que pase en manos de la jueza y pueda determinar. Es donde ella huye de su domicilio. Cayó un operativo policial cuando pretendía esconderse en el centro del país, saliendo por el terminal de Atocongo. Presentó un documento de identidad falso. Ahora permanece en la comisaría de Sagitario en Surco. Ella muestra este documento de identidad en copia con el nombre de la persona de Jessica Thalía Guamán Yulgo. Verificamos el rostro de la persona, las características faciales no eran las mismas, entonces causó sospecha. La madre de la niña exige la máxima sanción. Estaba inconsciente, me la llevé al revagliate de Jesús María, donde le intervienen de emergencia, le hacen las placas donde determinan que los pulmoncitos de mi hija estaba golpeada. Había sido producto de golpes continuos, me dijo el médico, el cerebro lo tenía totalmente destrozado. La familia estuvo siguiendo su rastro a lo largo de estos años. Al parecer, se dedicaba a vender ropa. Ella estuvo en Guacho, en Guaura, en Guánuco, en la Uricocha y último que supe se fue a Ayacucho, porque ella estaba yéndose a Ayacucho. Nueve años después de cometer este crimen, la familia de la menor fallecida, por fin, hallará la justicia. Bueno, hay que recordar un poco el caso, esta niña la mata a golpes a esta niña de dos años, en ese entonces, 2015. Han pasado nueve años con un DNI falso, viajaba a provincias, se iba a Cañete, últimamente a Ayacucho, aduciendo que vendía ropa, pero evadía la justicia. Y desde San Juan de Vilaflores nos vamos a conectar con la familia que pide justicia, justamente en este caso. Diana Pachagama nos trae la información. Diana. Así es, gracias por el pase en estudios. Comentarles que a esta hora nosotros continuamos aquí en los exteriores de la de Pincry, de San Juan de Miraflores, siguiendo muy de cerca el caso de Ariana, la pequeña de dos años de edad, cuya familia busca justicia, luego que hace nueve años haya sido asesinada por su niñera, la persona que estaba a cargo de su cuidado. Ellos continúan en esta cruzada buscando justicia a las autoridades, y precisamente esta mujer ha sido capturada el día de ayer en un terminal terrestre. Señora Milagro Sascarruz, mamá de la pequeña Ariana, estamos en vivo para TV Perú. ¿Qué sensación tiene usted al conocer la noticia que esta mujer está detenida? Bueno, tengo una sensación de tranquilidad al mismo tiempo, de confianza, porque ya el abogado entró a hablar con la fiscal a cargo, Sara Castro Sánchez, indicó de que en términos de las diligencias va a direccionarla al juzgado que la está solicitando, al séptimo juzgado de familia de Lima Norte, a cargo de la magistrada Catiusca Santa María, quien está solicitando para que ya sea procesada por la pena que viene debiendo. Vanessa, en ese entonces era menor de edad, ahora usted incluso ya la ha visto, han permitido que la reconozca. Sí, en el 2015 ella tenía 16 años, por eso es que la consideraban como una infractora y le dieron una sentencia de 6 años, pero tuvo 9 años prófuga y el día de ayer fue detenida por la comisaría de Sagitario en un operativo de identidad. Por ese trámite están ahorita viendo, terminando, la van a llevar a Lima Norte. No tengo entendido, acá con el abogado Rodríguez, quien está representando el caso, para que pueda ya de una vez que tomen sentencia y vaya a presa. ¿Qué le dirías? A mi hija, yo sé y creo en las almas de que están viéndonos de donde están, de que esto ya acaba, ya se va a presa y que ahora sí descanse en paz y nuestra familia, considerándome a mí misma, voy a estar más tranquila que se haga justicia. Muchas gracias, señora Milagros. Y también con nosotros está aquí, ha llegado a asumir el cargo la defensa del caso desde hoy, el abogado, el doctor James Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Estamos en vivo para TV Perú. ¿Usted ha ingresado, se ha entrevistado con la fiscal a cargo también del caso? ¿Cómo ha encontrado la disposición de las autoridades? Bien, el día de hoy nos hemos apersonado efectivamente para que no se cumpla o no se cometa un acto irregular, porque hemos visto en los últimos días o semanas cómo personas detenidas logran su libertad de forma irregular, pero eso lo hemos denunciado y han habido fiscales que han sido separadas. En este caso, hemos conversado con la fiscal provincial del cuarto despacho de la Fiscalía de San Juan de Miraflores, quien está a cargo de estas investigaciones. No olvidemos que ella está detenida por el delito de falsa identidad o falsedad genérica y está siendo investigada en este momento. Sin embargo, se ha logrado de que el Poder Judicial emita un oficio, el cual ha sido recibido el día de ayer a esta unidad y también al despacho fiscal, para que sea puesta a disposición la detenida, a disposición del Poder Judicial y a mérito de la sentencia que rige en contra de esta detenida, cumpla la sentencia de seis años. Una vez que sea puesta a disposición del Poder Judicial, el Poder Judicial la pondrá a disposición del INPE para que sea internada en el penal que así se disponga. Muy bien, muchas gracias. Entonces, parte de la información que tenemos para compartir a esta hora, finalmente, Yetzi Vanessa Aguirre Villarreal, de 25 años, ya se encuentra fuertemente custodiada, detenida en estos momentos en la de Pincre y en San Juan de Miraflores, a la espera de ser trasladada al juzgado de familia de Lima Norte. Adelante, que estudios. Gracias. 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 Gracias.